Bueno y ahora hablemos de estrenos porque a partir del próximo lunes 27 de marzo nuestro canal CB24 lanzará al aire Hoy con Penélope, una revista vespertina que les presentará diversos temas de su interés. Salud, belleza, turismo y moda son solo algunos de los temas que Hoy con Penélope traerá a la pantalla de CB24. Traemos información para que la gente conozca acerca de temas importantes para la familia. Queremos mostrar turismo en cada uno de los rincones de Centroamérica y más allá queremos mostrar esas bellezas, invitar a las personas a que se animen a esa aventura y bueno traer información de salud, belleza, moda y todo lo actual. Una producción que ya tiene 7 años al aire en Costa Rica y que a partir de ahora se internacionaliza al resto de Centroamérica. Lo que pretendemos es poder visitar cada rincón, llegar a todas las ciudades en Centroamérica tenemos una gira y bueno pues obviamente todo aquel que nos está viendo y tiene alguna empresa, tiene algún contacto, nos lo hace llegar y nosotros estamos ya trabajando, tenemos un mes de estar contactando personas en Centroamérica. Con un formato dinámico e información actual, Hoy con Penélope presenta tips y consejos de utilidad para el público. Amigos, invitarles a sintonizar su canal CB24, nosotros estamos para darle información que usted quiere conocer, estamos de la mano y los espero de lunes a sábado a las 3 de la tarde aquí en su canal CB24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!